Nosotros los dominicanos tenemos un comportamiento de déjalo así. Déjalo así, hombre, cuando tú sabes que te está afectando alguna situación. Porque hay alguien que tiene la supuesta astucia de aprovecharse su derecho y el del otro. Y hay personas que no les gusta tener conflictos ni enfrentarse. Pero lo lógico es que cada ciudadano dominicano en un estado social, democrático y de derecho, ejerza sus derechos a plenitud. Pero soy de los que cree que para usted ejercer ese derecho a plenitud, usted debe ser un aportante del orden y sobre todo de sus deberes. Porque esto es como una especie de negocio de transacción en el contrato social que Rousseau idealizó en su libro. Pero ciertamente que al nacer, usted nace en un país X con un régimen X. Y suponemos que simplemente usted, al ser nacido de ese territorio y de esa familia que es del territorio, usted nace con el contrato social de ese territorio. Aquí nosotros tenemos que en la medida que vamos conociendo y aprendiendo y ejerciendo ese derecho, porque si a diario hablamos en los medios de comunicación acerca de los mismos, no necesita en muchos casos ni siquiera la escolaridad. Pero el tema no es que no se vaya a la escuela, el tema es que vayamos a instruirnos a la escuela, pero que desde la escuela se te instruya sobre el derecho, sobre la constitución y sobre los deberes ciudadanos. Porque es de ahí que parte nuestro comportamiento frente a los demás. Pero ¿a dónde inicia esto? En la familia. Que es el componente básico o la unidad básica de la sociedad, que es en el seno de nuestra familia. Y en ese desarrollo familiar vamos aprendiendo códigos culturales propios de la familia, pero que son propios del entorno y del país donde tú naces. A todo esto quiero referirme es que al ejercer la ciudadanía plena, nosotros también estamos aportando nuestro compromiso social, la de cumplir con nuestros deberes. Y es deber ciudadano obedecer, obedecer las leyes. Es deber ciudadano, el de respetar y respetarnos mutuamente. Y hay un aspecto de la sociedad que a mí me preocupa, y es el del envejeciente. Se utiliza mucho para abordar temas políticos y de esperanza. Muchos políticos utilizan el tema de los envejecientes como un tema político y de esperanza. Porque para cada contienda, abordar estos temas, que se mantienen un poco relegados, pero existe una ley que protege, pero no necesariamente abordar la ley, sino la constitución, que hace desarrollar al individuo en sus propios fines. Y todas las leyes del orden nacional que tienen que ver con el control social abordan el tema. Y lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando, pero aquí hay un ejercicio abusivo de muchos individuos que por un aspecto de mejor situación económica, tiene acceso más rápido, más fácil, que el común de los ciudadanos. Entonces, ahí el Estado no cumple con el Estado social, democrático y de derecho, en el que todos y todas desarrollemos nuestras vidas con igualdad de condiciones. Y eso es lo que llamamos democracia. Pues creo que más que fortalecer la democracia, la estamos destruyendo poco a poco por esas ventajas y esas desventajas frente a otros. Y es por ello que no podríamos nosotros hablar de una democracia suficiente, sino de una democracia insuficiente en la República Dominicana. Francis, cuéntame que te interrumpa. A propósito de democracia, me dolió mucho ver una sentencia ayer del Tribunal Constitucional declarando conforme a la Constitución, la ley 5880, que establece penas contra las alabanzas y elogios del régimen de Trujillo. Pero yo entiendo que cada quien tiene derecho a elogiar lo que quiera. Nosotros tenemos una confusión de lo que es el patrimonio histórico. Para mí es un patrimonio histórico, Trujillo. Claro, ya eso pasa. Porque lo que pasó aquí, como ha pasado con el holocausto, que en los distintos puntos hay monumentos y están los centros de concentración y son los mecanismos de explotación turística más importantes. Nosotros, en cambio, la reacción fue la de destruir esos vestigios de la dictadura que deben ser utilizados conforme para evitar que se repita una historia de esa naturaleza en la República Dominicana. Ciertamente que cuando tú haces un análisis de eso, la comparación social y política de lo que fue Trujillo para la República Dominicana y lo que fue el dolor que causó su paso, nos quedamos con el dolor. Y aquí lo que hubo fue que en vez de proteger todo lo que existía, hasta de archivos se quemaron por odio. Y hoy nos quitaron esa historia que no la podemos reproducir porque la perdimos. Pero yo creo que dentro de las libertades está que tú puedas alabar, elogiar a quien tú quieras, incluyendo a aquel que quiera elogiar y alabar a Hitler. Es interesante lo que tú planteas, por lo que yo he estado planteando, el contrato social y lo que es el Estado Social Democrático de Derecho y sobre todo la participación mía como individuo y tuya. En el cumplimiento de nuestros deberes. Yo continuaré más adelante para pasar a la otra etapa de lo que yo entiendo es un ciudadano pleno de ejercicio en un Estado Social Democrático de Derecho que parece que castiga a quien cumple la ley y favorece a quienes las incumplen. Que es lo que tenemos que corregir en este país. Muchas gracias, Francis. Gracias. Gracias. Gracias.